Noticias Calientes. Gabriel Soto y Geraldine Bazán, están haciendo algo utópico juntos. La pareja se unió para exigir respeto a su vida privada luego de rumores recientes. Geraldine Bazán y Gabriel Soto decidieron dejar de lado todas sus diferencias para denunciar el acto de difamación y desinformación del que fueron víctimas a mano de un popular medio de comunicación. Tanto Gabriel como Geraldine usaron sus redes sociales para comunicar su desapruebo luego de que una nota a cargo de editorial Not Musa circulara en redes. La nota, cuyo titular anunciaba que Gabriel Soto había contagiado a Geraldine con una enfermedad de transmisión sexual, es completamente falsa de acuerdo a los actores, quienes exigieron poner un alto a la publicación de contenido engañoso en medios digitales. Dicha publicación surgió a partir de una declaración que supuestamente hizo la mamá de Geraldine, quien de acuerdo a la nota del mencionado medio, comentó en entrevista que su hija exigiría exámenes médicos a sus nuevas parejas. La nota sigue narrando que de acuerdo a un supuesto familiar de la actriz, ella perdonó a Gabriel Soto por amor a pesar de haberle contagiado una enfermedad. Sin embargo, la madre de Geraldine desmentiría tal hecho en el programa hoy. Aún así, Gabriel Soto tomó las redes sociales para poner un hasta aquí a la ola de noticias falsas que circulan de él y su ahora ex esposa. Basta de calumnias y mentiras. Difamaciones sobre temas tan delicados tienen consecuencias, escribió Gabriel Soto en un contundente mensaje publicado en Instagram. A pesar de cualquier diferencia que pueda existir entre ellos, Geraldine y Gabriel se compartieron apoyo mutuo y condenaron el mal uso que los medios están haciendo de sus nombres. Exijo respeto hacia mi persona pero sobre todo, hacia mis hijas y la madre de mis hijas. Geraldine por su parte también exigió en redes sociales respeto a su privacidad, vida y dignidad. ¡Gracias!